¿Te madrio Nico? ¿Te madrio Nico? ¿Qué te hizo? ¿Con una caguama? ¿Te pegó? Si ¿O te ha mordido la chiche? A ver ¿Dónde te mordió? A ver Bájate los pantalones Para ver Ahí te chupó ahí la chiche Ahí te chupó Pero ya andaban pedos ¿Ya hacía? Si ¿Pero él te quería besar a ti? ¿O tu el cómo? Él te quería besar a ti Te pegó ¿Te pegó? ¿Porque no te dejabas besar? ¿Él? ¿Él no se dejaba besar? ¿No? Buenas ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?